Por línea de fondo, vean el quiebro a Dragutinovic y cómo roza ese palo izquierdo el balón de Nauset. El gol en la primera mitad llegaría en el minuto 42. Un balón colgado desde la derecha y Diego Costa, el brasileño, que anotaba su octavo gol en la Liga BBVA. Ponía el 1-0 en el marcador y hacía justicia a un primer tiempo espectacular.